Bueno, como título de esta columna, el primero que se me ocurrió, y lo puse ayer, fue No todo está perdido. Se acababa de anunciar esto de la fabricación de la vacuna en la Argentina, pero no lo pensé por eso, sino que lo que había escuchado en las cuatro horas largas, cuatro horas y media que invertí, viendo a distancia por YouTube, esta experiencia IDEA Agroindustria, que se hizo en Rosario, y que, bueno, reemplaza los tradicionales precoloquios de IDEA, y fue dedicado específicamente al sector agroindustrial, ya hablamos que estuvieron dos economistas importantes, Marina del Proyecto y Arrasu, también habló el gobernador Perotti, y sabes, estuvo el secretario de Agricultura, que se llama Carlos E. Chazarreta, y sabes de que se habló básicamente de interacción entre el sector público y el sector privado, algo que en la Argentina se suele decir y no se suele practicar, y lo estamos viendo con estas leyes que ya salieron o están tratándose en el Congreso, o las que no se tratan, como la Ley de Economía del Conocimiento. Se llegó a hablar en todos los aspectos del tema agroindustrial, por ejemplo, hasta que el mercado a términos de Buenos Aires, el ROFEX, podrían desarrollar un mercado de futuros para todo el Mercosur, que sería más representativo que el de Chicago, que es el que se toma de referencia para los granos, teniendo en cuenta que el Mercosur exporta 250 millones de granos, y eso es casi el doble que Estados Unidos. Pero lo más sorprendente, a mi juicio, Hugo, vino con el detalle de los avances científicos y tecnológicos de alcance global, ojo, no para la producción local, que se están desarrollando en la zona centro, pero específicamente en Santa Fe, también con esta interacción del sector público y privado a nivel científico. María Jóñez Pensoro, a quien conocemos desde antes de que fuera política, como periodista, dijo que realmente en esa zona se está armando un polo tecnológico para la economía verde, que equivale al Silicon Valley para lo que fue para la informática. Todo lo que se escuchó ayer fue muy alejado de esta visión setentista de la economía y también de la crisis. De hecho, se puso como ejemplo, estuvo el CEO de Globan, que es una empresa que se creó en 2003. Apenas la Argentina estaba saliendo, o estaba en medio de una crisis fenomenal, que era de 2001-2002, y ahora es la principal multinacional de software dedicada a inteligencia artificial. Tiene sede en la Argentina, pero 17.000 empleados en todos los países, cotiza en Nueva York, etc. Y ahí el CEO, que se llama Engelbert Tian, marcó que es un contrasentido que el Congreso no haya aprobado la Ley de Economía de Conocimiento, que ya lleva 12 años con distintos nombres. Pero también se presentó el caso de Bioseres, que originalmente fue una empresa de biogenética en semillas, desarrolló el gen para semillas que son resistentes a la sequía, pero ahora cambió su denominación, no su denominación, te diría su misión. Hablan de un ecosistema de calidad de vida para extenderlo a América Latina. ¿De qué manera, Hugo? Están desarrollando, tienen ahora cuatro unidades de negocios más dedicadas a la biotecnología sintética, que es para evitar la huesa de carbono, la contaminación industrial, y cadenas genéticas para tratamientos medicinales. Por ejemplo, yo invento una empresa que se llama Civic, que apunta a pasar de la medicina clásica a la personalizada, para que cada persona tenga un diagnóstico genético. Y con la misma línea se creó otra unidad que se llama Éritas, para ensayos sobre enfermedades hereditarias, oncológicas, cardiopatías, enfermedades prenatales. Todo esto apunta a aplicar, también a asociar, que cada persona tenga una historia clínica en base a su genoma, a sus genes, y también se apliquen técnicas de inteligencia artificial para herramientas para predecir o prevenir enfermedades. En Sunchales, una ciudad que tiene 25.000 habitantes, funciona un polo de innovación tecnológica impulsado por CITES, que es una empresa de Grupo Santos, y la Universidad Nacional del Litoral, en Reconquista, y hace poco captó 24 millones de dólares, también tuvo aportes de Sancor Seguros, de la Bolsa de Comercio de Rosario y de Elvid, y creó un fondo de venture capital, o sea, de capital de riesgo para financiar emprendimientos tecnológicos para desarrollar medicamentos, sistema de telemedicina, diagnóstico precoz de Alzheimer, soluciones para atacar malezas, sin agroquímicos, alimentos vegetales basados en proteínas animales, válvulas cardíacos, y todo orientado a la exportación, no de granos, sino de conocimientos. Y bueno, realmente hubo un mundo poco conocido, pero que en la Argentina tiene todo el futuro por delante, así que vale la pena prestarle atención. Después te cuento lo que me faltaba de Roberto Muchi, y son en el cierre que es muy significativo. La llegamos ahora. Textual, te lo repito. Dice, si vamos a hablar de diálogo, es importante escuchar a los que madrugan cada día para producir. En boca de un empresario muy moderado como Roberto Muchi, donde es el presidente terminal Zarate, es muy significativo. Y dijo que el arreglo con los acreedores es pensar en el trabajo para los argentinos, igual que buscar inversiones en producción. Realmente, dijo esto de que haya diálogo en el sector, lo juntó con dos cosas. La ley del teletrabajo cayó muy mal, y la hidrovía, que va a tener una concesión y que puede bajar muchísimo el costo de los fletes, va a requerir un contrato con inversiones, pero que se atienda a los sectores usuarios, que no sea simplemente una licitación más que después haya que ver de qué se trata. Con esto cerramos.